Qué bonito está el pantano, eh. Vosotros, fijaos. Madre, qué saltos, no he llegado. Están todas las carpas ahora desobando, mirad. A ver si las veis. Mirad, ¿veis los remolinos que hacen? A ver si sale alguna al lomo, que sale muchas veces. O el morro. Hay veces que se revuelven y pega unos saltos. Mira, ¿lo veis? Es que antes estaba más a la orilla, pero como he parado aquí las furgonetas, que estoy montando las furgonetas, y si me bajo, se irán más lejos. ¿Cómo está el pantano, eh? Es que aquí hay un trozo que cubre muy poco. Digamos, a ver, mirad, mirad la que hay ahí ahora. También se ve muy mal lo que estoy grabando porque tengo mucho reflejo, ¿veis? En la pantalla del móvil tengo mucho reflejo y no lo veo bien. Pero yo creo que sí, que se está viendo un morro. Está guapo el pantano, ¿eh? Es lo que tiene la primavera. Estoy esperando a ver si pega alguna un coletazo de esos que dan tan chulos, pero ahora resulta que no lo dan, hombre. Va a taquetar con el móvil abierto para que no den coletazo. Y si le cierra zasca, pega un coletazo alguna. Ahora, pues, ya está. cuando he llegado había muchas más vengo de ver las abejas que las tengo ahí unas cerca y al pasar por aquí siempre está igual las fichas están aquí a ver si las grabo luego al venir para abajo y por eso he parado mira ahí viene una madre que coletada ha pegado eso esto es animalillo que tranquilidad aquí sin que nadie nos moleste por eso no me pago ni de la futboleta voy a ir un poco más adelante con la futboleta yo creo que antes estaban aquí para la futboleta aquí se han ido más adelante en aquella cola ¿veis? como ahora parece que hay allí más ¿no veis? eso es si te sientas un rato ahí al lado de la orilla lo que pasa es que no tengo tiempo pero otro día si tengo tiempo voy a sentarme al final se van allí ellas se acostumbran y se van allí mira aquí parece que sabe mejor mira la madera que hay qué chulas ahora es ahora cuando se las ve estará lleno el lago de carpas pero mira que bando hay aquí ahora no sé si las veis porque me está reflejando en la pantalla está temprano está adelantado esto normalmente más a media de mayo yo creo estamos último de abril pero con estos calores claro que suben los animalillos esto va de sobaya entonces influirá la temperatura del agua para poner la hueva y como ya tiene la que tiene que tener bueno pues ya he echado un ratito aquí ¿no? pues venga vamos para adelante que tengo tarea bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.